Con el permiso de la Presidencia y del Pueblo de México. Muy buenas noches, compañeras y compañeros legisladores. Hoy estamos discutiendo una ley en materia de recaudación fiscal, la cual contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar recursos financieros que no sólo permitan cubrir gastos de la federación, sino que permitan que el crecimiento económico se siga dando en nuestro país. Todo esto con el fin de continuar con el desarrollo que ha planteado nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Cabe destacar que el dictamen hoy a discusión cumple a cabalidad los conceptos de recaudación, los cuales son pilares para cubrir el gasto público a fin de seguir generando mejores condiciones de desarrollo. Pero parece que a ustedes no les importa en lo absoluto aprobar reformas que beneficien a nuestro país y se me hace una verdadera falta de respeto que ustedes ocupen esos curules porque son unos falsos, porque les duele que en verdad un presidente con conciencia social presente proyectos pensando en las y los mexicanos, quitándole beneficios a ciertos sectores que siempre han estado en la opulencia. Es increíble que conociendo las necesidades y carencias que sus gobiernos heredaron, que por cierto fueron un fiasco, ustedes se cierren a discursos y decisiones retrógradas que sigan afectando a la población. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de seguir cambiando para bien el rumbo de nuestro país. Pero claro, a ustedes no les importa. Solamente quieren legislar para beneficiarse sus bolsillos. Dejen de dañar, dejen de engañar, señoras y señores de la oposición. Eviten el retroceso de nuestra patria. Ustedes se llenan la boca de que estas reformas afectarán a los más pobres. Primero, pónganse a analizar de verdad la propuesta. Pónganse a trabajar un poco y dejen de estar haciendo el ridículo, como cierta señora X, que nada más no le cuajan las ideas. Es una vergüenza que vengan a darse sus baños de pureza y se respalden con el nombre de su señora X, argumentando que con las decisiones que tomaría esta señora estaría mejor México. No sean mentirosos. Tuvieron tantos años para reparar el daño, pero no lo hicieron. Y esta administración ha logrado una transformación verdadera. Gracias a que este país tiene un lujo de presidente. Y para que más les duela, este país tendrá en el futuro una mujer que realmente conoce las necesidades de nuestra patria. Es sensible, empática, inteligente y sobre todo con enorme amor a su tierra. Y no será la propuesta que ustedes dicen, será la doctora Claudia Chemba un pardo. Grábense bien ese nombre, señoras y señores de la oposición. Y ya para concluir, en México y en Veracruz gritamos con mucha energía, es tiempo de mujeres, arriba las mujeres, viva la cuarta transformación, viva México. Retiro mi propuesta.